Creía que no fuera lo más bajo posible eso Eh... vale Está bien ¿Cuánto ha sido la carta baja? No sé ¿Palo? ¿Tú probablemente seas otro rey de estos? Fuck Bueno, está bien Hijo de puta Hijo de... Era muy buena partida, me cago en Dios Dios, está me ha dolido Está me ha dolido Me cago en mi puta estampa, tú Qué asco Qué asco, tú Qué horror Qué puta derrota de mierda, qué cosa más miserable No de corazones o sacar Cualquier... dos o no A ver El tema es si descarto el cinco y el... y la jota O no Si busco color o busco full Fuera Cago en Dios No sé, tendré que jugar cuatro manos ahora Vale, bien Tío, ha sido durísimo lo de antes No es malo del todo jugando a carta alta Tiene aplicaciones a carta alta Y este bosque da asco Puedo jugar... Ok Ah Vale Bastante gratis Me he flipado el barato Sabes que cuando lo hagas el tiempo no te gustará No te anglis con mods A mí me flipan los bronco y rebeire No te gustarán En general no tengo... O sea, no soy persona de jugar cosas con mods En general Pero no me opongo necesariamente al barato Mmm... Run semi-humilde, fibonacci y cosas No es mala opción La partida de antes apuntaba a romperse por todos los putos lados Está por ser una run humilde Run semi-humilde ¿Puedo pillar todo esto? Vale, fibonacci Corazones fuera Y toda esta mierda fuera Tú eres ases, ¿no? Sí Sí, fuera Esto pues si tengo que hacer un color Ah Vale Voy a hacer doble pareja por ninguna razón en particular Y tiro... El 8 Creo que gano con esto Bueno, igual no Sí, sí gano Ok No es malo Una puta mierda No sé en qué gastar esto, sinceramente Veamos por algo, voy bien 3 de pasta, me con 15, está bien Solo hay dos 3es Todo lo demás no es fibonacciable De puta madre He perdido un 3, lo demás está bien Vale Bastante buen Inmolata, sí señor Vale Ojo a esto Tengo cuatro cartas de fibonacci Más el este de pareja Está bien esta mierda con esto No, gracias No, gracias Fibonacci... Uy, coño de la... Casi la cago Fibonacci carta, tú Fibonacci carta Por el culísimo esto Mimo temporal, no gracias Ronda Pum Ok Tomar por culo esta mierda Tomar por culo esta mierda Tomar por culo esta mierda ¿Cómo que me das un más? No sé cuántos Guau Ok No pasa que la dinámica De vuestro cerebro Cambia hace años Cada vez que alguien dice Que verás El dedo de Jager Pues no, la verdad No sé si alegrarme O sentirlo Porque en verdad me molaría Tengo un problema Tengo que costar... Ah bueno, si tengo espacio Soy gilipollas Soy gilipollas Vale Que tengo uno más despacio Puedo hacer esto, popiarlo Coño, no hay problema A ver Si le puedo sacar algo de partido A esto está guay Eh... Pareja Trio Trio Me voy a ir cargando Me voy a cargar un montón de cartas Ya me voy a cargar 6 putas cartas Cero descartes No problema Mira, mi forma de descartar Es esta Agua así Destruir Usar Destruir Usar Destruir Y ahora juego estos dos 2 ¿Has visto? Que bien Ya tú me das este 8 Y ya estaría Medio puto mazo Tomar por culo Estoy jugando Fibonacci No se negocia con terroristas Me va Con el orto Tengo el 5 este Vale De puta madre Todo se ha convertido en esto Vosotros 3 a tomar por culo Voy a descartar porque puedo Tiene que haber buscado más 8 en verdad Me da igual O sea, solamente con el trio iba a llegar Pero quería Usar esto, está guay Voy a hacer full Pero Pum, carta De puta madre Estoy haciendo funcionar esto De forma Cero puto irónica Tú Esto está bien Te voy a mantener Hasta que te mueras Nah Holy Ah Vale Me cago con esto Eh, cartas por acá abajo Me debería dar igual En principio Tú Y tú Y tú Y tú Y tú A tomar por culo Duplicar este 8 Si soy, ¿no? Vale Solamente una carta de 4 Es una puta rata Pero ok Quiero más putos 5 De esos Eh Quiero usar esto ya Voy a subir esto a Q Y luego puedo subirlo a Reyes Y luego a As Eh, voy a pillar Temperance Creo Pum, es que destruir cartas Es muy tocho Fuera esta mierda Tengo mucha pasta ya A ver Vale Vale 5 me pone bastante cachondo Convertir Eh Usare Usare A ti te queda una ronda, ¿no? Dos rondas Usare El color me la suda Pero si te da cuenta de copiar Por el culo Esto está guay Una puta mierda Tú pa' dentro Tú que tal No, gracias No, gracias Estoy cargando un montón de cosas Debería poder jugar fulls Neh Ubi 25k ¿Qué va a hacer? A ver, ¿puedo descartarlo solamente para sacar cartas? Vaya puta mierda Buena mierda Fuera No, mira No, mira No, mira No, mira No, mira Bueno, tengo esto también, lo tengo que cambiar El hacer es o ligeros errores de cálculo Me quedan 6, ¿eh? Me queda un 6 Ni de coña te puedo aprovechar Nah, par de pago no Por el culo Vale Me gustaría convertirte en un 8 Fuera, 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 fuera Me quedo lo demás por ahora Si quiero sacar tarots nuevos Para hacer cosas buenas Esta puta mierda Todos con Fibonacci con por 2 Tú no haces nada todavía, pero bueno Un poco una costa, pero no está mal Ok Y... Man Quiero sacar cartas buenas de esto, coño No es la basura A ver, que no está mal meterle eso ahí Pero... O sea, quiero modificar más Quiero sacar de destruir de... O muertes o... O la del colgado son las mejores O si no, pasta Llegas tarde y llegas mal A ver, sacar los efectos Pero ya tengo un multi-estable aquí Que te den por culo Porque seas holo Es bueno holo, pero... ¿Para qué? ¿Al mismo tiempo? Hacer funcionar toda la mierda Me hace gracia Vale Vale, seas Quiero duplicarte, ¿no? ¿Poker? No, venga, va No tienes también a alguien mortal Que pille multi esto Voy a tener multi base por esto Voy a tener fichas base por esto Y voy a tener otro más 10 aquí Y un huevo de por lo que sea De ara de tal, 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 tal Son un huevo de cosas O sea, no va a ser una run de decir ¡Wow! He usado un jogador, do infinito Pero va a ser una run Más que funcional El juego está basura Esto pilla un 0-1 Gano Pero sabe que hay que hacer más mal No te voy a engañar Puta, salmendros aceitosos Tío, qué asco Quemado no Tú sí Por otros dos también Omitir Omitir Vaya puta mierda Ronda No sé por qué me he quedado el as O sea, el 5 por encima del as Pero bueno Creo que con esto gano Por eso voy a descartar Para sacar más cartas que su car Efectivamente Con esto gano Van a escalar lento de cojones Estos dos pavos aquí Holy Fuck A ver, sois iguales realmente Bueno, tú vas a meter más Luego Ehm Gente, dale pareja Termina haciendo más Es una pena no pillar Ese carta 0 Teniendo dos signos rojos Me estás jodiendo Ahora ya No tengo pasta Como tenga el voucher blanco, sí Vale Vale La cosa jajas Es que esto es una vez más Pozo dorado Y estoy jugando Run Extremadamente humilde En plan Está bien No estoy jugando una cosa muy loca Estoy jugando una cosa sencillita Y además no poder Tengo Seis Tal Tengo más ochos Voy a meter a un ocho Te pica si no te veo con efectos Ok Una de no sé qué boca abajo Perfecto Tú estás en 1.4 Tú estás en más Estás a poner más todavía Tío sencillito Este videojuego Llega a un punto No sé si es que soy yo Extremadamente bueno Que lo soy A ver Ya llegas un poco tarde Pero es una cosa Que consiste en hacer así Pum 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 Juntar la carta El no sé qué El no sé cuántos Y ya está y ganas tío Es bastante fácil Muerte es mejor que lo otro Vale Carta de vidrio Por el culo Por el culo Tú estás en 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 Me quedan cartas que sucar Me queda una carta que sucar Dos cartas Tres cartas Eh Ok Es un 3 lo que me queda por sucar Y un 8 Sí No juego esta mano Debería buscar los putos 8 De De tarots Tío Realmente Cada ronda intentarlo Como gano con una sola mano No gracias Duro No 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 Quitando lo de las watch parties Y ver las cosas en warro Es un poco una puta mierda Entonces no sé A ver No lo descarto Pero no sé ¿Hay fecha de cuando sale ya? Pues si hacemos Si hacemos cosas de ver series o películas o lo que sea Ya tiene que ser sin watch party Tiene que ser En turbo guarro Que es una mierda Eh Voy a quitar el as Tío Ahí no quería descartar este gilipollas Fuck Bueno No va a ser sucado Pero Man No tenía que descartar el otro ¿Sois un normal? ¿O lo acabo de robar ahora? No sé Creo que soy tonto Tengo que hacerse ver al manos ¿Qué es esto? ¿Soy pobre? ¿Perdona? Tenía que jugar dos manos Due mano En pozo dorado ¿Pero qué pasa, tío? Más 32 A ver Quiero decir Lo más probable es que sea una puta mierda Porque va a ser Me da igual ¿Qué hago? ¿No lo pillo? O sea No me jodas El chico No está mal Va a ser peor Nah Uno ya con efecto ¿Solo un tipo de mano esta ronda? Pues me viene como polla al culo Chicote ahora mismo Bueno, en verdad Debería ganar solamente con una mano Pero ¿Dónde está el 8 ese? Quiero buscarlo Hijo de puta ¿Esta mano cuánto es? Acabo de perder un por 2 Y se nota tú Se nota el por 2 Me voy a morir por gilipollas Estaría gracioso Tú me voy a morir por su normal Ya verás Me cae esto Voy a tener que hacer una mano más Tú eres sucado Mi por 2 ¡No! ¡No! Estos están por 2 también Ah, no por 9 Vale Chicote, si no me sale un boss Que te necesite Te mando otro por culo Y compro otra cosa Informado que das Eh Data Voltea y mezcla todos los comodines Da un poco igual Bueno, es un poco malo Por estos dos Pero vamos Voy a ver el holo Cuando se active la primera vez La cosa es Quiero esto por encima de Chicote Igual sí Esto es un más no sé cuánto No es malo Más 8 O cargarme cosas Cargarme cosas probablemente sea mejor Esto es como cargarse de esas Es que es demasiado bueno los sellos rojos Lo que estoy haciendo 1 con 9 1 con 9 1 con 5 Nada Vale Estoy más apurado De lo que debería Tengo que jugarlo Man Pues sí Cada carta apuntó No tengo la mierda Esta 15.000 Vaya puta mierda Sin sellos rojos Es una puta costra ¿No? Sin sellos rojos Huele un poco acerrado Esta mierda Vale Hemos dicho 400.000 O saco algo más O me Turbo estampo Ok Hostia Si el comodín sería bueno Tú El de la última mano Se hacía dos veces Era mucho mejor que esto Soy gilipollas Bueno Vale Un repoker De puta madre Con esto tal No me queda nada modificado ya ¿No? No A ver Tengo Cuatro manos Tengo 200 putosillos rojos Estoy haciendo con dos manos 300 y pico mil Está bien Muy mal Tengo que robar Basura Basura A ver Esto me encanta Pero no ahora mismo Algo para sustituir por esto A ser posible Esto está muy bien El 6 es ya estar de patino No tengo dos cartas Para hacerlo Ok Va a ser peor A ver Cosas a hacer Tú te vas a convertir En esto No, espérate Douglas Tú te vas a convertir En esto Es en primer lugar Vale Vale Eh A ver Si juego solamente esta basura Joder Joder Que angustia Tengo que ubicar El 1.5 Constelación Y vampiro Para dejarlos al final Lo demás da igual Pues no tengo ningún multivase ¿No? Da igual realmente Creo que da igual Como lo juego Pero bueno Vamos a probar Dios Que asco Vale Tú eres el vampiro Creo que da igual Como los coloque Digo nachi Y tú eres el negativo Vale Ya está Están colocados Como los quiero tener Que debería dar Completamente igual 19 O full Uy 12 Me quedan Severalochos Fuera esta basura ¿Os gusta jugar a esta velocidad? Igual por jugar esto Por buscar hacer un repoker De ochos Igual acabo de condenar la partida Dato Puede ser O sea Porque me quedan solamente dos manos Y he jugado dos manos de mierda A ver A ver Después esto está en el revés Tiene que estar así Tiene más multi El de los planetas Ole 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 Ocho Eitos Tú Que es más multivase Un puto poker Da igual Porque meten más efectos Ripoker Ay no no Que está Que ahora sucas más tú Creo que es tarde Creo que lo he puesto mal Lo tenía puesto así Porque sabía que iba a sucar Pero claro Mal momento para hacerlo He echado una agüita Estoy hasta la polla De beber aceite Ha salido una cosa Compleja Hostia puta Llego Creo que sí Esto va a hacerlo 50 veces Vamos con ello Lo que hay Tío Eso si lo juegas No doble pareja Daba menos Daba más fichas Pero daba menos multivase Y teniendo en cuenta Que tengo varias cosas De multiplicar Solamente uno más De multivase Puede ser relevante Un saludo a Ricardo Maestro de ceremonias Desde aquí Que sé que le gusta El jugar a este ritmo Fácil Fácil Otro pocito dorado Con la polla Fuera Otro Otro más Otro más No doble pareja 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 No doble pareja